La Escuela de Psicología de la Universidad Dolfo Ibañez cree en el Mindfulness. Llevamos un tiempo importante desarrollándolo. Tenemos profesionales que están investigando sobre todo los efectos del Mindfulness en la salud para las personas normales en la vida cotidiana. También los efectos del Mindfulness en el estrés y en otros ámbitos de vida. Creemos que es algo muy positivo y al alcance de todo. Bueno, pues Mindfulness consiste en prestar atención al momento presente, a lo que está pasando en el momento presente, sin juzgar, con aceptación y yo diría que también con amor, con cariño. Bien, en la vida universitaria, en el estudio, es obvio que lo que va a hacer es darles la capacidad de concentrarse mejor, por tanto, más capacidad de estudio. Luego les va a proporcionar un equilibrio emocional que les ayudará tanto a estudiar mejor como a relacionarse mejor con las personas que les rodean, sean compañeros, sean familiares, etc.